Nos disponemos a continuar con el estudio de la palabra del Señor sobre los celos. Sí, es un antivalor, es una obra de la carne. Y son pecado. Cuando los celos son infundados, cuando son malintencionados, cuando son patológicos, cuando son enfermizos, hacen mucho daño a la relación de pareja, a la familia. Hacen daño dentro del núcleo familiar cuando se practican entre hermanos y hermanas por la herencia, por la preferencia de un padre hacia uno o a varios de sus hijos, o la mamá. Cuando se da, también en el ámbito ministerial, que hasta ahí llegamos, esto es sumamente, sumamente nocivo. Que las iglesias se sientan celos unos de otros. Que haya personas que no quieren que otro crezca, para que no ocupe el espacio. Porque hay quienes están arriba y se apoderan de ese lugar y creen que son eternos y no lo son. No, nadie lo es en esta tierra. Esos celos ministeriales los experimentó Josué. Quiso sugerirle a Moisés que mandara callar a aquellos profetas. Los experimentaron los hijos de Juan y los hijos de Zebedeo. Y mandaron parar a unos que estaban predicando en el nombre de Jesús y estaban echando fuera demonios. Los experimentaron los judíos celosos de que Pablo ahora congregara gente. Todos sus celos hacen daño, porque es que si no nos cuidamos, se anidan allí. Cuando usted ve que otra persona va creciendo y creciendo, que es la ley de la vida. No lo estorbe, antes motíbelo, ístelo. Para que cuando llegue a una posición mejor, sepa usted y tenga la satisfacción que lo apoyó, le brindó su hombro, le puso, amén, el esfuerzo para que creciera. Esa es una satisfacción que nos queda. Entonces, hermanos, hoy vamos a continuar y vamos a leer en Génesis 26, 14. Gloria al Señor, allí vamos a iniciar nuestro estudio en esta tarde. Génesis 26, 14. Usted va a encontrar una otra expresión de los celos. Esta vez es de carácter económico. Miren ustedes que he llamado la atención sobre esto. Génesis 26, 14. Dice, y tuvo ato de ovejas, hablando de Isaac, gloria al Señor, allí está. Y ato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Amén. Santo, vamos a orar al Señor. Y vayas analizando de verdad para que usted no experimente este antivalor. No se moleste por la prosperidad de otros. Amén. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Bendigo tu glorioso y eterno nombre por permitirme una vez más esta bendición y oportunidad de transmitir tu palabra por estos medios. Lo hago, Señor, en muchos lugares, en los púlpitos de las iglesias, especialmente aquí donde tú me has puesto, Señor, a transmitir tu palabra. Pero también lo hago por estos medios que tú has provisto para que los usemos para tu gloria. Otros los usan para el pecado, para la rivalidad, para la maldad, incluso para la brujería y el satanismo. Nosotros lo usamos para predicar tu palabra. Por eso tomamos estas redes sociales, las emisoras que transmiten tu palabra. También Betel, que fue creado, fundado, y ha sido, Señor, dirigido para esto, para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy estamos, Señor, hablando de los celos tan nocivos, tan enfermizos, tan tóxicos, odios tan perjudiciales para la vida de la familia, de la iglesia, de los hogares, de la vida marital y conyugal de tantos que nos arruina este antivalor que hoy podamos identificarlo en las otras áreas e irlo estirpando, sacándolo de nosotros para vivir una vida contenta y feliz con lo que tú nos has provisto. Amén y amén. Amén. Celos económicos, sí. Amén. La prosperidad de otros despierta a veces ese celo en otros, especialmente las personas que están abajo, que no tienen lo que, los que están arriba tienen, entonces desean el mal para ellos para luego, inclusive, tener eso. Amén. 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 porque no tengo otra opción y no la tengo porque me la quitaron y eso fue anidándose en mi corazón y les cuento que de no venir Jesucristo oportunamente y lo bendigo todos los días por eso yo hubiera sido pasto fácil de las llamas de las revoluciones y hubiera tal vez sido parte de esos grupos ¿por qué? porque tenía resentimiento social y ese se basó en la economía que es muy determinante el desarrollo de toda sociedad pero la Biblia apoya y respalda la libre empresa, el trabajo digno, el esfuerzo y bendice la Biblia habla de tu wey, de tu arno, de tu viña, de tu acto, de tu heredad y eso cuando uno lo tiene lo cuida porque le costó su esfuerzo, por supuesto de una manera lícita entonces los filisteos aquí tuvieron envidia de Isaac por eso porque Dios lo bendecía eso se llaman celos económicos y por allá en el libro de Ecclesiastes 4.4 coloquémoslo allí, Ecclesiastes 4.4 miren lo que dice allí para que usted por favor sepa esto he visto así mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia aquí podemos colocar los celos en otros que es igual he visto así mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras, o sea bonito todo lo que se hace con voluntad, con excelencia, aleluya, con amén con todo gozo, con toda alegría, despierta la envidia del hombre contra su prójimo también esto es vanidad y aflicción de espíritu aquí está otra vez ratificando esa verdad siglos después de que sucediera en el caso de Isaac y ha venido, en el transcurso del tiempo siempre ha sido así porque el humano es el mismo independiente de la cultura, del área geográfica donde desarrolle su vida dependiente del idioma que profese, dependiente de la religión que tenga dependiente de la raza a la que pertenezca, allí está siempre independiente de todo eso, estos sentimientos, los celos, la envidia, la amargura por eso es que Santiago dice en el capítulo 4 de donde nacen las guerras, los pleitos entre vosotros, no es de esto y de aquello si hermanos, esta guerra que se está librando en Ucrania que es lo que lleva a este señor Putin a invadir ese país todos sabemos que nunca Ucrania atacó a Rusia porque Ucrania es un país pequeño de 50 millones de habitantes Rusia es una potencia en todos los aspectos entonces, como un pequeño país iba a enfrentarse a él pero el otro quiso poseerla con el argumento de que amenazaba su inseguridad y no hay tal es que estuve leyendo en internet Ucrania es un país próspero en el sentido de tierras fértiles un país industrial es el país donde se hizo el avión más grande del mundo el autonobo E-225 que a propósito fue destruido por un misil ruso todo eso, el ansia de tener, de tener, de poseer de tener lo que otro tiene, de hacerlo para acá eso ha sido lo que ha alimentado los grandes imperios antiguos por eso se mataban unos a otros y tomaban las tierras por eso cayeron los antiguos asirios bajo los egipcios los egipcios luego también sucumbieron y luego llegaron los medopersas perdón, los griegos, los medopersas los griegos, los romanos toda esa gente se fueron invadiendo unos a otros por la envidia sepan que proféticamente Israel que es un país bendecido ese desierto lo ha convertido en un vergel aleluya yo no he ido a Israel espero que el señor me permita ir antes de que él venga por nosotros pero he visto los videos y las fotos de los hermanos que han ido y siento gozo de ver como esa tierra es próspera el mar muerto le han hecho el cálculo tiene potasio, fósforo, calcio para sostener la nación de Israel por 600 años seis siglos eso despierta dice la profecía que vendrán del norte a la tierra que mora tranquilamente por el ansia de todos los minerales de todos los fertilizantes de todo aquello que hay allí es que el hombre siempre ha sido así entonces los celos económicos se dan y aquí estamos hablando de gente inconversa pero cuide si usted hermano no se moleste si usted ve que otro hermano prospera si Dios lo bendice no sienta celos más bien analice por qué de pronto el otro diezma más que usted de pronto el otro es más generoso con Dios y con su obra a un hermano muy próspero en su finca todo el tiempo está sacando camionados de aguacates de mango de guanamana de chocolate y alguien le preguntó ¿por qué usted no para de producir? denme el secreto y él le dijo hay uno es dar a la obra de Dios construir templos apoyar pastores necesitados diezmar ofrendar es la fuente de bendición económica bendito sea el Señor entonces aquí hay celos económicos de los cuales estoy hablando con con ustedes miren el versículo 15 gloria al Señor versículo 15 y ahí está no el gloria al nombre del Señor Génesis 26 15 es el que quiero que vean miren ustedes después del 14 obvia y lógicamente después que detuvieron envidia dice y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días los filisteos los habían cegado y llenado de tierra miren hasta donde llegan los celos la envidia si la amargura porque otro tiene entonces habían criado de Abraham que habían abierto pozos porque hay un dicho antiguo en el mundo árabe que dice quieres inmortalizarte abre un pozo el agua es sinónimo de vida y abrir un pozo significa esfuerzo sacrificio tremendo el pozo de Jacob milenario dicen que todavía existe lo protegen como sitio turístico ese pozo alabados al Señor bebieron de él generaciones y generaciones entonces los pozos que abrieron para suplirse del precioso líquido los filisteos los cubrían con tierra miren como eran de envidiosos como el celo por llevar a los otros a la sed como ese ser humano de perverso el agua que es tan vital y estos filisteos los cegaban los cubrieron con tierra para evitar que los otros sacaran agua porque es que es más fácil tapar un pozo que abrirlo es más fácil hacer daño que hacer bien esa naturaleza suya y mía si no la controlamos con el poder de Dios oiga es expuesta a eso hay quienes han quitado la vida a otro para quedarse con lo de él le levantan calumnias les hacen daño le levantan chismes y comentarios para dañar su reputación ay Dios mío hermanos que esto no nos toque a nosotros que nunca le demos lugar a eso en el corazón que nos gocemos con el que se goza que nos regocijemos con el que tiene bendito sea el Señor aleluya eso se llama celos económicos que todavía persisten en el fondo de los celos familiares que sintió el hermano del hijo pródigo el mayor estaba la economía si señor miren que no quería entrar a la casa amargado porque el otro había regresado eso narra el capítulo 15 de Lucas y este hombre en vez de gozarse de ver que su hermano había regresado no quería entrar porque detrás de eso había una intención el corazón humano alberga secretos pasiones tremendas vamos a vernos en Santiago bendito el nombre del Señor para que ustedes vean Santiago 4 1 y 2 miren ustedes ese texto colóquenlo allí por favor hermanos ustedes los que tienen allí su biblia su biblioteca de apunte o su resaltador utilícelo miren esto de donde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros es una pregunta cualquier oiga hermanos que estudian filosofía y psicología y estos comportamientos humanos miren el origen de las guerras aquí no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros allí están adentro los deseos de tenerlo de otro y de acuerdo al poder que la persona tenga así es si usted tiene un pequeño una pequeña venta de empanadillas o empanadas decimos aquí buñuelos bueno de comestibles en una esquina y usted tiene un parasol y en la tarde saca allí y se va con su esposa o con su niño y empieza usted a vender y empieza la gente a acudir y usted amablemente Dios los bendiga mire que bueno acérquense vengan de a uno por favor porque hay hermanos que tiene una habilidad para las ventas y empieza Dios a prosperarle no se le extrañe que en poco tiempo tenga un vecino vendiendo el mismo producto siente celos uy porque yo no me di cuenta de ese puesto uy que puntazo decimos aquí en Colombia y empieza la oiga el celo aquí en la tierra donde yo vivo y mis hermanos de aquí de Santander me dicen me dicen pastor aquí la gente no se muere de COVID no la gente aquí no se muere casi de eso se mueren de envidia de celos porque otro tiene y lo dicen de una forma o cosa pero es verdad aquí está el origen dice combaten en nuestro miembro esas pasiones las pasiones internas llamadas celos versículo 2 gloria al nombre del Señor oigan esto para que ustedes expliquen el por qué codiciáis codiciáis es desear tenerlo del otro y no tenéis matáis y asdeis de envidia o sea de celos por eso fue que el Señor dijo no codiciarás ni la mujer del prójimo ni su wey ni su arno ni la casa ni la edad nada y el apóstol dice contentos con lo que tenéis ahora el antídoto más eficaz contra los celos económicos es oígame bien la alegría interna de gozarnos con lo que Dios nos provee bendito su nombre ah y no podéis alcanzar o sea los celos los consumen combatís y lucháis pero no tenéis lo que pedís porque no pedís al Dios del cielo aquí está el origen no me le busquen otra causa es el corazón humano que los argumenten con el asunto de explotación de clases que hemos estado humillados en Colombia nos tienen con un discurso que por 200 años nos han explotado que esto y lo otro todo el tiempo ha sido así sí el grande siempre se señorea del otro y se crean esos dos grandes bandos esas dos grandes vertientes filosóficas en la tierra oriente occidente capitalismo comunismo y todas esas ideas alimentan y nutren los celos en unas personas por favor que Dios nos guarde y nos bendiga si Dios bendice un país como Estados Unidos que ha estado muchas veces allá desde hace 30 años que ha ido esa gente tuviera un origen cristiano las generaciones de ahora con excepciones que las hay hay buenas iglesias todavía muy hermosas pero aquella generación trajo la bendición de Dios y Dios los prosperó cuando llegaron de allá de Irlanda de Escocia y llegaron a Boston a la parte norte de allá de Nueva York allá hay un barco que lo han replicado y muestra el video cuando llegaron los puritanos albingenses cristianos que venían huyendo de Europa y se arrodillaron en esa playa porque murieron muchísimos en el mar y lo lanzaban al mar porque obviamente no había la forma de transportar los cadáveres hoy hay frigoríficos en los barcos para llevar algún cuerpo muerto de un humano que fallezca en la travesía allí no los tiraron al mar y los que lograron llegar se arrodillaron en esa playa y está subtitulado es conmovedor a mí se me vinieron las lágrimas cuando esos hombres flaquitos esas mujeres huyendo de la persecución se arrodillaron y tocaron la tierra y le dijeron Señor ya que no nos permitiste morir en el mar como a tantos hermanos y nos permitiste llegar a tierra firme permítenos Señor hacer de esta tierra una nación próspera para tu gloria que estas tierras produzcan sean fértiles uy cuando hacen la oración en inglés por supuesto y ya la voy leyendo yo me conmuevo de ver como Dios oyó esa oración alabados el Señor y los bendijo esa fecha es la que celebran los 4 de noviembre creo que es el día de acción de gracias Dios los bendijo lástima que las generaciones siguientes después de 3 o 4 se hayan olvidado de este Dios que bendice que es la fuente de toda buena dádiva y de todo don perfecto un abrazo a todos los que están siguiendo conectándose aquí un saludo muy fraterno para ustedes a ver vamos a hablar ahora de los celos políticos ¿qué dije? sí celos políticos estos días aquí en Colombia todos los hermanos saben ahí colombianos que aquí está dándose esa disputa y eso es tremendo se sacan los cueros al sol perdónenme los latinos pero ustedes entienden muy bien este dicho es diciéndose cosas hasta ofendiéndose hasta palabras de grueso calibre se pronuncian detrás de todo que eso hay el afán por el poder el deseo de tener lo que el otro oiga le disputa y se da el poder es tan nocivo el poder controla a sus víctimas quienes se hacen matar por tener poder político y les cuento hasta en el poder religioso como lo hemos visto esos celos religiosos tienen también como fundamento el que no me quiten esto esto es mío y nadie tiene derecho a quitarmelo entonces vienen las guerras ahí lo vimos en Santiago veamos esto ay santo el señor vamos a primero de Samuel 18 8 busquen allí libro primero de Samuel capítulo 18 versículo 8 ya viene ahí para vuestra lectura mirenlo en su biblia o en su pantalla y se enojó Saúl en gran manera vamos un poquito más atrás hasta el versículo creo que es el 16 vamos a leer todo el párrafo así aconteció que cuando volvían ellos cuando David volvió de matar al filisteo salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey al rey Saúl con panderos con cánticos de alegría y con instrumentos de música eso fue una fiesta tremenda versículo 7 aleluya y cantaban las mujeres que danzaban y decían oiga el estribillo de esta copla que iba a acompañar por supuesto de música y de panderos y de danza Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles esta sencilla frasecita oiga lo que despertó el Saúl ahora si versículo 8 a su nombre gloria aleluya y se enojó Saúl en gran manera porque se enoja si David no le estaba ir respetando es más no le iba dirigido la palabra siquiera las que estaban cantando eran las mujeres aquellas jovencitas aquellas muchachas hebreas y con panderos y armadas y tal vez le ponían música no sé cuál pero se oía bonito el estribillo este y se enojó y desagradó este dicho el dicho este oigan lo que dijo a David dieron diez miles y a mí miles hizo la cuenta a él le atribuyeron diez mil y a mí solamente mil no le falta más que el reino oigan aquí lo que había en el corazón de este unos celos enfermizos patológicos pero no eran conyugales ni nada ni familiar eran por el poder por el reino yo lo tengo y ahora a él le están cantando porque hizo esa hazaña y le atribuyen diez mil y a mí solamente mil yo estoy en desventaja él es más que yo y eso despertó los celos cuando una persona ve que otro es más que él que se ha dado esos casos hombres que ven que otro Dios lo usa y le da palabra o le da cántico le da ciencia le da profecía le da lo que Dios le quiera dar el otro quiere apocarlo porque aquel que tanto quiere achicarte escuche esto hermano si usted es víctima no victimario de los celos que sea víctima no victimario que lo sientan de pronto por usted sin usted proponérselo amén pero usted nunca lo sienta por otros alguien dijo aquel que tanto quiere achicarte solo quiere reducirte a su tamaño aquel que tanto quiere apocarte o hacerte pequeño solo quiere reducirte a su tamaño es que tiene un corazón mezquino un corazón pobre vive nervioso que otro ocupe su espacio no lo quiere y entonces trata de hacerle el daño más posible para él conservar lo que tiene en el campo político y a veces en el campo religioso se da aquí está en el campo político no le falta sino el reino porque ninguno de los dos era pastor David era pastor pero de ovejas mientras que Saúl era rey de un gobierno político social y entonces siente sus celos y a eso se debe que lo haya perseguido con esa hazaña con esa uy con ese ardor para quitarle la vida para matarlo para quitarlo del camino y el continuar eso se ha dado eso ha producido golpes de estado antiguos y modernos eso ha llevado a los gobiernos a vivir nerviosos llenos de pánico por eso es que el señor Putin estaba metido en un búnker por ahí en una montaña mandó a ser una pequeña ciudad interna con su familia llenos de miedo de temor por eso es que los dictadores viven con un pánico continuo tienen que andar protegidos por una cantidad de gente tienen que andar en carros muy parecidos algunos hasta buscan un doble o sea una persona que se parezca mucho a él lo arreglan con cirugías plásticas para hacerlo ver como si él fuera para protegerse andan llenos de miedo la comida que les traen tienen que probarlos primero el mesero el súbdito para luego ellos comerlos por temor a que lo envenenen esa es una vida miserable si amigos la vida hay que disfrutarla sin desconfianza sin esas aprehensiones sin esos miedos aleluya usted si es un obrero de Dios goce ese que Dios lo tiene allí alegrese que tiene una iglesia de 20 o 30 personas amén que hay otro que tiene una de tantos 500 o más amén es porque Dios de pronto vio que es capaz de administrarla etcétera que tiene un cargo que lo nombraron premitero que lo nombraron líder que no sé qué tranquilo alabado sea el señor en el campo político se está viviendo una polarización muy tremenda aquí en América Latina y están estos bandos cada uno queriéndose disputar el gobierno Colombia está en esa condición y está en esa batalla y nosotros orando a Dios y analizando las propuestas que hay y todo lo que pase para evitar oiga o por lo menos decirle al señor que nos deje disfrutar de la bendición de la libre empresa de la libertad para predicar aleluya para anunciar las verdades del Dios del cielo entonces aquí tenemos eso los celos políticos triste vamos a Mateo 20 12 al 15 Mateo 20 12 un abrazo de bienvenida a los hermanos hermanas y amigos y amigos que están entrando ahora mismo en sintonía a través de Radio Bucarica un saludo muy especial tanto a los que nos oyen por las ondas radiales como a los que nos siguen por la página de Radio Bucarica que también se conecta y transmite mire usted un hombre que tenía una heredad dice diciendo estos postreros han trabajado una sola hora vamos un poquito atrás es que pongo el texto muy 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 puntual pero me gusta contextualizar vamos un poquito antes al 9 en gloria al señor amén gloria a Dios incluso más antes amén cuando llegó la noche el señor de la viña era un mayordomo dijo a su mayordomo llama a los obreros y págales el jornal comenzando desde los postreros hasta los primeros y así se hizo al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario el pago normal al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más pero también ellos recibieron cada uno un denario versículo 11 y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia dejemos aquí un poquito porque el contexto dice que fueron a diversas horas llamados el hombre salió a buscar obreros para su viña y encontró a las 9 de la mañana a las 12 del día a las 3 de la tarde y a las 5 una hora antes de cerrar el día los llevó a su viña a trabajar y en la tarde cuando ya se oscureció le dijo al mayordomo págales a todos y a cada uno págales un denario y empezó a llamar a lista y entregarles y los que oigan bien entraron de último se les pagó de primero entonces los que estaban pendientes como vieron que estos se habían llegado a trabajar a la última hora dijeron si a él le pagaron un denario por una hora de trabajo yo llevo 10 horas u 8 a mí me tienen que pagar 8 denarios y les dio molestia aquí al recibirlo murmuraban contra el padre de familia no contra él el que había recibido ah miren el argumento que expusieron versículo 12 santo es el señor estos postreros eran lo que le dijeron los primeros los que sintieron celos han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día miren la amargura en unos jornaleros es que no importa qué condición social tengamos si no nos cuidamos esto se da esto se da en el ámbito empresarial por eso están las competencias entre las grandes compañías por eso se fusionan los grandes imperios económicos para competir con el otro se da en el campo de la industria aérea en el campo de la industria naviera en el campo de la industria del transporte terrestre se da en todas las áreas en la producción de químicos lo que sea incluso hasta en la producción de la industria automovilística todo tiene su competencia incluso se da el espionaje industrial y por eso hay que proteger las marcas se llama marca registrada y hay gobiernos y hay normas que protegen eso para evitar que otro la plagien y luego vendan el producto que ya otro inventó todo eso se debe a esta naturaleza caída pecaminosa a ese egoísmo esas pasiones internas que están allí latentes en el corazón humano miren unos unos sencillos jorderos molestos con el padre de familia como así que le va a pagar más a ellos y nosotros hemos soportado el calor del día todo el día en este sol trabajando duro y nos paga lo mismo ay padre y él dijo a uno de ellos amigo oigan el lenguaje un lenguaje sano amigo no te hago agravio o sea yo a usted le comprometí a pagarle un denario ahí lo tiene no conveniste conmigo en un denario amén hay un pequeño anécdota que se lo voy a contar antes de avanzar se cuenta y eso fue real de un pastor que en clima caliente fue con un colaborador suyo a visitar un paciente un enfermo que estaba en recuperación en casa hacía mucho calor y la la hermana de la casa les trajo dos vasos con refresco con cubitos de hielo allá arriba un vaso grande y uno pequeño pasó primero por la silla donde estaba el colaborador del pastor y este agarró el vaso grande y le dejó el pequeñito en la bandeja el pastor se tomó el pequeño pero frunció el seño molesto en cuanto salieron de esa casa o no no han salido el hermano estaba la hermana fue a la cocina él lo reclamó ahora que recuerdo y le dijo usted no tiene ética pero pastor que le pasa usted no ha sido formado usted es un usted es una gallento le decimos aquí ansioso así sea usted servir a Dios y lo increpó pero por qué me dice eso pastor dijo porque le trajeron la bandeja con los dos vasos y usted le echó mano al más grande ¿no? y qué tal pero pastor fue que a mí me pasaron la bandeja primero precisamente ahí está el mal que usted tomó el más grande porque le pasaron la bandeja primero eso no se hace eso no es ético pregunté al colaborador al pastor pastor si a usted le hubieran pasado la bandeja primero ¿cuál habría tomado? él dice pues el pequeño obviamente el pequeño lo hubiera tomado dijo pero pastor ahí lo tiene ahí lo tiene en su mano ve más en su contenido alabado sea el señor lo que había en el pastor eran celos los pastores si no analizamos bien puede llegar esto también porque a veces nos dan algunos privilegios nos invitan a almorzar nos llevan la maleta etcétera y se nos da cierto aprecio cierta estimación que es relativa un día no lo vamos a tener esa es la ley de la vida el aplauso el abrazo de pronto hasta la ofrenda que le dan un día no nos va a llegar porque los años vienen y nos orillan nos hacen al margen del camino gloria al señor entonces la envidia se manifiesta y el celo en lo grande y en lo pequeño estos obreros están molestos no conviniste conmigo en un denario o sea cuando se inició el día el patrón les dijo yo lo voy a pagar un denario y ahí lo tenían él no estaba haciéndole agravio a ellos que los hizo reaccionar los celos porque los otros recibieron igual que ellos de eso ya usted sabe en la empresa en la aula de clase jovencitos que ya dieron su razón en las iglesias en el trabajo etcétera veamos más bendito el nombre del señor alabado su nombre amén está el versículo 14 y 15 avancemos allí toma lo que es tuyo y vete pero quiero dar a este postrero como a ti noten que aquí es el jefe el que quiere hacer con el otro un acto de generosidad toma esto es lo tuyo no te sientas menos tómalo llámatelo es eso lo que a algunos les amarga el que otro reciba por voluntad de otros porque no me dan a mí eso porque no lo tengo yo es que hermano el celo es así por eso los hijos de Cebedeo en el campo ministerial y en ese reino que Jesús te anunciaba según Mateo capítulo 20 la madre de los hijos de Cebedeo trajo sus dos hijos delante de Jesús y le pidió algo y él le dijo dime que quieres ella dijo haz que en tu reino miren lo que había en el corazón de la mamá de Juan y de Jacobo dos mis hijos se sienten uno a tu derecha otro a tu izquierda y los demás que aplaudan adorándose al señor Jesús le dijo no yo no puedo hacer eso y me llama la atención que el humano esté en una iglesia o no esté si uno no permite que el evangelio permee de verdad nuestra vida cristiana nuestra vida ética nuestra vida moral uno puede sentir eso miren ustedes capítulo 20 se los voy a citar ya mismo sea bendito el nombre del señor en Mateo capítulo 20 por favor aquí está esto de los obreros de la viña ahí lo estamos viendo pero más adelante en el versículo 20 está ahí mismo el ejemplo de estos discípulos versículo 20 vamos allí gloria al señor entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo amén sigamos por favor la lectura mire y él le dijo que quieres ella dijo ordena miren que atrevida la señora que en tu reino se sienten estos dos hijos míos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda qué ansiedad de la señora ella no iba a estar allí pero quería ver a sus hijos tomarle la foto y hacerla viral por las redes sociales si hubiesen existido entonces eso le dijo no 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 sabéis lo que pedís podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado y aquí ellos responden lo que me indica a mí que en la casa ellos hicieron el arreglo ella dijo yo presento necesidad y ahí en adelante ustedes continúen ellos dijeron podemos venían preparados para eso para ocupar esos dos espacios al lado y lado del maestro versículo 23 a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos sino aquellos para quienes está preparado por mi padre ay padre no les concedió la petición pero el versículo 24 denota cuando hay celos porque lo dijo público audible los otros diez discípulos oyeron esto oyeron la petición de la mamá de los hijos de Zebedeo oyeron las palabras del maestro cuando les preguntó a ellos podéis y ellos dijeron podemos oyeron esta declaración de Jesús no les puedo dar ese reino eso no está en mi competencia cuando los diez oyeron esto 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 que les dijo Jesús no puedo no está no depende de mí se enojaron contra los dos hermanos y yo les pregunto a ustedes que son hombres y mujeres bíblicos porque se enojan si ellos no fueron bendecidos con ese con esa petición no se les concedió se imaginan ustedes si Jesús les dice ay muchachos ay señora muchas gracias miren que ninguno de los otros diez de los otros diez habían pedido este este puesto por favor hermano secretario anote ahí en el acta de la reunión de hoy que coste que cuando el reino de Dios se establezca entonces Jacobito y Santiago amén estarán a mi lado los dos hijos de Zebedeo uy donde él diga eso hermano mire se enojaron los dos los diez contra dos y eran discípulos del maestro andaban con él caminaban con él habían visto milagros todos eran apóstoles del maestro pero es que el título el grado la posición no quita esto del corazón humano a menos que uno lo identifique lo conozca y lo saque y verá que así usted vive tranquilo no se amargue que porque otro quiere su puesto quiere su posición que es que me tienen envidia no le importe que me tienen celos el problema es del otro la envidia como dijimos alguna vez es mejor despertarla que padecerla pero no despertarla intencionalmente bendito sea el Señor entonces mis hermanos se formó el problema allí se creó un roce entre ellos que raíz había el celo en este caso ministerial y también con un ingrediente y un tinte como social porque era de un reino no era un ministerio era un reino que se iba a establecer y en el cual ellos querían ser protagonistas ay Dios mío bendito y alabado sea el Señor por nosotros los humanos entonces allí está los celos políticos sociales y lo que despierta eso bendito sea el Señor entonces Jesús miren la lección que les dio versículo siguiente veinticuatro veinticinco porque Jesús vio la modestia en el rostro de los hermanos la persona amargada porque otro tiene se le nota en su aspecto se debuda su aspecto como el de Caín Jesús llamándolo le dijo venga venga sabéis que los gobernantes mire que lo dice aquí pastores ni líderes religiosos los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes se ejercen sobre ellas potestad sepa que en el mundo secular es así le está diciendo ese reino humano es así el que está arriba no quiere soltar porque tiene potestad sobre los de abajo ese es el ingrediente porque selan a otros porque los dictadores mandan quitar o encarcelar a cualquiera que le tienda a ser sombra porque le da miedo que éste llegue a ocupar su espacio no hay otra razón es la misma actitud del león o del tigre de los felinos en la selva cuando cazan proverbio dice que no ruge león si no tiene la presa y no ruge de valentía ruge de cobardía es para espantar las fieras que están cerca para que no vengan a disputarle la presa que él acaba de cazar el hombre actúa de una manera similar pero ya con sentido con premeditación aquí dice Jesús ellos son así se enseñorean tienen ejercicio sobre otros y ejercen potestad ay pero versículo 26 bendito el nombre del señor como nos hace el señor énfasis aquí más entre vosotros entre vosotros los hijos míos no debe ser así bendito sea el señor no ustedes no pueden actuar de esta manera hermano mire aquí el mandamiento del maestro sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor hermano que está en una posición ministerial usted hermano que de pronto está por ahí empezando en la vida pública en alguna alcaldía un pequeño poblado por allá en el campo y lo colocan allá de líder comunal no se llene de señorío no crea que eso es demasiado eso es temporal también cuántos gobernantes han muerto de una forma inominiosa en el ostracismo han sido incluso asesinados traicionados por sus mismos súbditos que quieren su puesto todo eso será en el mundo secular aquí no debía haberlo que no haya celos de nosotros de ningún tipo cuando se van a dar convenciones y se van a dar relevos no falta en el corazón humano uy será que esta vez si me ponen a mí esta vez si es que yo estoy preparado para eso dijo alguien una vez cuando dijo eso yo dije este hermano está pensando como una mente política y usted oye los gobernantes ¿por qué quiere usted ser presidente o ser gobernador porque estoy preparado para eso y apelan a su ego no nosotros no estamos preparados en la suficiencia previene de Dios es de él donde proviene y por eso es que día a día vamos delante de su presencia de rodillas y el señor dame la gracia si Dios lo usa a usted en un altar y Dios le trae las almas a su iglesia y Dios le bendice y cambia de carrito y cambia de casa tranquilo no crea que es que usted es el hijo predilecto de Dios la hija única no es Dios en su misericordia si Dios le ha prosperado su economía y bendice su empresa pequeña o grande no abandone al Dios del cielo mire el hueco de la cantera de donde Dios lo sacó y no se enorgullezca y tampoco sienta celos ni se ponga cabeza a cabeza con otro a competir no lo haga la competencia nuestra proviene de Dios Jesús nos llama y le dice así no es entre nosotros el servicio es la pauta la norma amén que ninguno de ustedes se sienta más que otro mire es que los celos son así alguien dijo esta frase estoy casi concluyendo dijo si Dios manda dos ángeles a una ciudad uno a barrerla y otro a gobernarla los dos hacen la labor correctamente porque los ángeles los que guardaron su dignidad no tienen celos no están contaminados con esta en este antivalor pecaminoso llamado la envidia o el celo no ellos los que están en dignidad no disputan allá por quien tiene el primer lugar ellos hacen la tarea pero si a esa ciudad en vez de mandar a dos ángeles manda a dos hombres usted va a ser el gobernador y usted va a ser el barrendero vaya usted a ver la relación como se afecta entre el barrendero y el gobernador porque los dos quieren ser barrenderos perdón gobernadores y ninguno quiere ser barrendero he usado un dicho y es que muchos quieren ser cacique y ninguno quiere ser indio y es que es así el ego humano donde se anidan estas pasiones que dice Santiago capítulo 4 está latente esperando que usted lo alimente un poquito para crecer para poseerlo para quitarle la paz el sosiego el envidioso el que tiene celos de otro no come tranquilo está siempre amargado porque ve que el otro prospera y está esperando que el juicio le caiga y viendo a ver que pasa y no, no pasa nada porque Dios oigan bien conoce su corazón no codicie nada del otro no se sienta incómodo por la otra hay otro dicho colombiano que dice la dicha de la fea la bonita la desea hablando en términos sentimentales y algunos dicen ay pero esa mujer tan fea y mire que tipazo se consiguió como esposo y yo que soy tan elegante mire lo que me tocó conformarme tranquila es lo que Dios determine bendito sea el Señor porque no valore las cosas por la apariencia externa de pronto en ese hombre feo está un instrumento de Dios un hombre responsable cumplidor de sus deberes etcétera y en esa otra en ese otro aparentemente tan elegante puede haber un monstruo ahí interno y algunas que me están oyendo y viendo allá saben que así es por eso confórmese con lo que Dios le haya provisto hermanos gocémonos y alegremos el antídoto contra esto es el regocijarse uno con lo que tenéis ahora contentos con lo que tenéis ahora dijo el apóstol Pablo sabiendo que Dios dijo no te dejaré ni te desampararé así que usted regocíjese manténgase feliz no de sea el rostro de otro ni el cuerpo de otra hermana no esté usted por allá en los gimnasios enfermiza por allá metida por allí solo por la vanidad porque quiere tener el cuerpo de una de una modelo de la televisión usted joven que porque mantengo haciendo ejercicios porque quiere mostrar los músculos y se compra una franelilla deportiva y muestra y se manda a tatuar por aquí para mostrar esa musculatura para que las mujeres lo codicien hay un ingrediente pecaminoso diabólico y es que estás nutriendo con eso la concupiscencia del sexo opuesto igual a mujeres que se visten mal es para traer las miradas masculinas sobre sí todo eso tiene un ingrediente adentro en el fondo y es eso así que cuando uno habla contra esto es porque adentro está el problema el problema no está por fuera se manifiesta así pero adentro es donde está esa vanidad ese deseo de ser como la otra como el otro de parecerse todo aquello es por celos de querer tener lo que el otro tiene por eso en esta tarde hermanos mañana Dios mediante avanzaremos para que hablemos mañana positivamente hoy entonces estoy concluyendo los primeros cinco tipos de celos se los quiero recordar a quienes están en la conexión últimamente los celos conyugales los celos familiares dos los celos ministeriales tres los celos económicos cuatro y los celos políticos o sociales cinco todos ellos están enmarcados dentro de lo negativo y mañana hablaremos del celo de Dios y de los celos que si debemos sentir porque por la Biblia vamos a estudiar que si hay momentos en que uno siente ciertos celos cuando yo veo por ejemplo en un altar de una de nuestras iglesias una mujer mal vestida un joven todo mundano mal vestido con modas inadecuadas mundanas yo siento celo ese fue el que sintió Jesús cuando sacó al látigo físico a los ladrones del templo pero lo haremos de él mañana por hoy vamos a orar a ver en cual de estos cinco se siente usted afectado afectada y hable con Dios si hable con él porque Dios tiene misericordia él nos ayuda a liberarnos de eso para que usted viva quieta reposadamente y tranquilo con lo que tiene con la mujer que tiene con los hijos que tiene con la economía que tiene con el trabajo que tiene con el cargo que tiene la iglesia gócese que usted puede por lo menos barrer el templo que puede cantar un coro aleluya que puede traer una lectura bíblica amén si puede dar allá una palabra en un anexo o campo blanco y llamamos aquí amén gócese con lo que Dios le ponga a ser permítame orar por ustedes y oren ustedes conmigo amén padre nuestro sea tu nombre bendito y alabado gracias porque tu palabra nos expone ya que es como espejo que muestra señor nuestras deficiencias y mira esta que a veces se disimula pero que está allí esos celos enfermizos señor por envidia porque el otro tiene lo que yo no tengo la otra tiene lo que yo no tengo el cuerpo la cara el rostro el cabello los vestidos la ropa las joyas todo eso que otra persona tiene y que yo no puedo tener por eso se da en la industria del odio de la imitación tanta falsedad para querer aparentar lo que otro tiene en el campo conyugal cuantas peleas cuantos celos en lo familiar señor perdona odio si miren esta parte última mira nuestro país polarizado mira señor esta riña odiosa y contienda política que en colombia se vive por estos días mira padre las elecciones presidenciales de mayo y mira como ya se oyen toda suerte de epítetos como se siembra el odio el antagonismo señor amado para crear adeptos de un lado y otro y entonces padre de la gloria viene la violencia la agresividad inclusive la muerte y la perdición eterna señor ten misericordia a nuestra nación y glorificate en ella padre bendice a mis hermanos ahora y ayúdenos a vivir felices agradecidos con lo que tú nos has provisto y de esta forma disfrutar la vida como tú quieres que la disfrutemos mi padre en el nombre poderoso de Cristo gracias señor amén y amén y amén